Estimados estilócratas, quedarse en casa sí es posible, pero evitar reunirse con otros y abstenerse de mantener contactos estrechos incluso en la calle, han intensificado la soledad que ya muchas personas de por sí sentían. Como señala el Dr. Vivek Murthy en su libro Juntos, El poder de la conexión humana. La conexión humana puede contrarrestar los efectos biológicos dañinos del estrés y la ansiedad. Sin embargo, las relaciones cara a cara ya se han visto socavadas por conversaciones electrónicas durante las cuales las necesidades y los sentimientos humanos se transmiten menos honestamente. Podemos hablar más con los contestadores automáticos que con los demás. Según un nuevo informe de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, el aislamiento social se ha relacionado con un 50% mayor de riesgo de demencia, un 29% mayor de riesgo de enfermedad cardíaca, y un 32% mayor de riesgo de accidente cerebrovascular. Los humanos evolucionamos como una especie que prospera en la conexión y la cooperación. Si lo suspendes, hay un precio que pagar. Los efectos perjudiciales de la soledad en la salud no se limitan a ningún edad o grupo étnico. Cualquiera de nosotros puede sufrir las consecuencias. Basado en una variedad de estudios, el Dr. Murthy concluye que el impacto del aislamiento social y la soledad en la longevidad es igual al de fumar 15 cigarrillos al día, y excede los riesgos asociados con la obesidad, el consumo excesivo de alcohol y la falta de ejercicio. El distanciamiento social puede, para muchas personas, aumentar el riesgo de daño físico, y emocionar debido a un contacto social inadecuado. Esto nos lleva a la pregunta, ¿qué puede hacer la gente para minimizar el riesgo de sentirse sola cuando está aislada del contacto humano directo? El Dr. Murthy explica que hay dos tipos de soledad, pero solo una auténtica. La soledad auténtica es la sensación subjetiva de que faltan conexiones sociales, el sentimiento de cercanía, confianza y afecto de amigos genuinos, seres queridos y comunidad. Y dentro de esa definición podemos encontrar pistas importantes para contrarrestar los efectos del aislamiento físico. Hoy en día es importante mantener las conexiones humanas que restauran el alma. Michelle Weiner-Davis, experta en relaciones en Boulder, explica que ofrecer ayudar a los demás, tender la mano, adoptar la perspectiva budista de centrarse en el aquí y el ahora, puede inocular a una persona contra la ansiedad. El Dr. Murthy también afirma que ayudar a otra persona puede ser una experiencia increíblemente poderosa para conectarse con los demás, así como para reafirmarnos a nosotros mismos que estamos aportando valor al mundo. Así que amigos estilócratas, contacta con tus vecinos y pregúntale cómo están, cómo puedes ayudar de una manera grande o pequeña, toma el teléfono y márqueles. Muchas personas estarán luchando durante esta crisis. No tendrán la ayuda que necesitan, ni los ingresos ni el apoyo emocional para superarlo. Además recuerda que escuchar es muy importante, puedes detectar cosas que no se pueden percibir por correo electrónico o mensaje de texto. Si quieres leer más sobre el libro del Dr. Murthy y la soledad te dejamos el link abajo de un artículo del New York Times de donde sacamos esta información. La autora es Jane Brody. Recuerda que no se trata de encontrar más tiempo para hablar con los demás, sino hacer que el tiempo que compartamos sea de calidad, y no olvides ver más cápsulas de infocracia. Hasta la próxima estilócratas.